Vamos a ver qué tenemos hoy por internet También a Pico de Oro, que a ver, es una sandía, pues tenemos que meter a un calvo, ¿sabes? Pico lo tienes que hacer, amigo. Por favor, tienes que romperlo a cabezazos, además, ¿eh? Bueno. Voy a retar al señor Pico de Oro. Una vez vale, pero dos veces retado ya es inadmisible. Chicos, a comprar una sandía. Chicos, me han retado al reto de la sandía, a reventarla con esta potencia física. No sé si podré. Me han retado dos canales, Las Bestias del Mañana, un saludo, por cierto. Os lo va a dejar en la descripción los dos canales. Y Quique G... ¿Cómo coño era? Quique GC Lifter, que se ponen unos nombres, tío. Es un reto que a priori parece muy fácil, pero en todos los vídeos que se ha hecho, les cuesta como 10 minutos, 15 minutos. Y a gente, a priori, más fuerte que yo. Pero da igual, que hay potencia física. ¿Trupo Bruno? Tu momento de gloriao. ¿Trupo más fuerte? Vale. 9 kilos de sandía. Y eso, y me voy a enfrentar a ella. Y a ver qué sale, chicos. Vale, he estado liseado del antebrazo un par de semanas, así que espero no lisearme por... Si es que no puedo ni agarrarla, tío. Vale, esto es un canal cristiano, entonces, aunque caiga al suelo y en mil cachos, si es que la consigo romper, se va a comer, eh. No es broma, esto es un canal cristiano y no queremos que Jesús llore. ¡Muy bien! ¡Qué fresquilla! No es la coña, chicos. Joder, si es que no pueden abrazarla, tío. Es muy grande. Vale. Ahora me romperé. Vamos por los primeros 10 segundos. De los 10 minutos. Voy a batir el récord. Todos han tardado un huevo. ¡Chaval! Vemos que apenas hace esfuerzo. ¡Que me cago vivo! Pero cede un poco, ¿no? ¿Notáis que se mueva? Ni de coña. Sí, que sí. Que no, chaval. Es rojo. ¡Hostia! Es más rojo que el árbol, ¿a que sí? Que me rompo el pecho. Sofía, ¿voy a poder? No sé. Yo creo que sí. Para que creo que me he hecho daño. El truco son 10 minutos así. A ver si me rompo la costilla. ¿Qué tarde o temprano cede? En todos los vídeos han estado un montón. ¿Cuánto tiempo le damos, Bruno? En dos minutos. Dos o tres minutos. Que se me monta el pecho, tío. Ahí vemos. Pico de oro. ¡Buah! No ha entrenado lo suficiente este niño. Llevo dos semanas con el antebrazo jodido. Espérate. Voy a cambiar de brazo, ¿eh? Te doy cuenta que es diestro. ¡Ja, ja, ja! ¿Cuánto lleva ya? Noto que suena un montón. Como que va a estallar. Lleva cuatro minutos, Bruno. Pero sí que tengo miedo, tío, de hacerme daño. Aquí comprimiéndolo contra mi pecho. No puedo, tío. ¿Te has quedado de duro? Está duro de esa noche. Bueno. Su puta madre. ¡Joder! Pero estallé, hija de puta. Se ha rajado. Hay que borrar el vocabulario. Perdón, ¿eh? Peques. No me admitéis. Me cambio de brazo yo. Vale. Que también estallo. Es que me ha hecho daño a este pecho, ¿eh? Vamos. Joder, vamos. Venga. La cara que tienes dan ganas de reírte, ¿eh? Cuenta cómo he superado eso. Por el culo. No puedo más. Malditos retos de los huevos. Mirad, chicos. No me volváis a retar en un reto en vuestra maldita y denigrante vida. Y os diréis, ¿por qué, Tito Pico? Pues porque estaba con una salud impresionante. Bueno, no del todo. Algo sí que me dolía. Pero, por el puto reto de los huevos, al apretar fuertamente... Fuerte... Al apretar fuertemente con esta potencia física que me gasto, se me montó el puto pectoral izquierdo este. Y... Me duele. Me duele la teta. Esta teta. Esta. Estaba tirando. Sí, este es el tiempo de las excusas. Porque ha habido un poco de polémica. Es como que... Sé que nos va a convencer cómo ha terminado, ¿no? Este reto, ¿no? Como que... Eso no sé si es válido. Pedimos bar. Pero es el tiempo de las excusas. Venía condicionado porque tenía molestias. Arrastraba molestias en el antebrazo. Y había hecho pechito, ¿eh? Buen pechito. Pecho bíceps. El día anterior. Entonces, pues tiraba con miedo de hacerme daño en el antebrazo. Tiré mucho con este lado. Y al final se me montó el pectoral, pues de este lado. Del hemisferio izquierdo. Bueno, como todo buen reto, toca ahora nominar. Y os vais a joder. Y como no lo hagáis, voy a ir a vuestra casa. Y os voy a sacar de la cama. Y voy a hacer unas llamaditas. Va a ser unas nominaciones, pero con llamada telefónica. Si me cogen, si no me cogen, difícil. ¿Qué haces? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Por qué hablas con voz sensual? Porque cuando me pongo el micro, siempre pongo voz así como de locutor. El picro. El picro. Escucha, rusa de mierda. Joder. Está siendo nominada en un reto. ¿Lo vas a hacer? No se vea la puta mierda de las andillas. O sea, de los cojones. Y tanto, se me montó un pectoral. Me he hecho daño, tía. Me duele. ¿Qué pectoral? El izquierdo. No, no, que es que... De igual. Te vas a sudar, va. Que a ver, te estoy retando en riguroso directo. ¿Lo vas a hacer o llamo a otra persona? Rusa de mierda. Es que, mira, ayer, no sé por qué me dio por meterme en YouTube, esa cosa que tengo por ahí caducada. Sí. Y vi que un cositero me ha nominado a hacer esa mierda de la sandía. No jodas. No sé quién es. Sí, no sé cómo se llama. ¿Y cómo osa? No sé. Pero bueno, pero si te reta tu gran amigo Pico, el cual aprecias un huevo. No lo vas a hacer, ¿verdad? O sea, eso es como que aprietas la sandía contra la teta y intentas explotar la sandía después de la teta. Con tu potencia física de rusa, sí. Vale, pero es como que has por hecho que no vas a conseguir, ¿no? Y si es que no lo he conseguido yo. Es que es jodidísimo. Es jodidísimo. ¿Lo aceptas? Lo acepto el reto, por supuesto. Dios, es la mejor, ¿eh? La mejor amiga que se puede tener. Poned una rusa en vuestra vida, chicos, de verdad. Gracias, Rusi. Pues nada, lo que hablamos. Bueno, escucha, ¿quieres saludar a los piquinis? Saluda a los piquinis, hombre. No, me cae mal. Dislike al canal de la rusa a todos los vídeos. Venga, Rusi. Bendiciones. Bendiciones, chao. Este tiene un canal de mierda. Y es un gordo, pero es mi amigo también. Señor. ¿Sí? Señor. ¿Qué pasa, señora? Usted tiene una gran potencia física, ¿no? Sí, hombre, por supuesto. Y si le reto al reto de la sandía, ¿lo hará? El reto de la sandía, que tengo que comprar una sandía y romperla. Pero luego te la comes, bien fresquita. Escucha, tú que quieres hacer el reto de esto, ¿lo has hecho tú? Claro, te estoy nominando en riguroso directo. Saluda a los piquinis. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Aceptas o te cagas en riguroso directo? Esta es muy mala. No la he hecho. ¿Qué si acepto? Bueno, bueno, así. Voy a comprar la sandía, la romperé. ¿Y hasta tú la has conseguido? A medias, tío. Hay polémica. Porque el pasado es que no has podido romperla bien. Pero si era más grande que yo. Me cogí una de 9 kilos, tío. Si no me daban los brazos para abrazarla casi. Bueno, ¿aceptas o no? Que sí, hombre. Que sí, me compraré la sandía, la romperé. De 2-2. Luego te la comes porque esto es un canal cristiano y no se tía la comida. No, yo por supuesto. Vale. Bueno, eso me lo compro. Vale, pues reto aceptado. Venga, petardo. Muy bien, cuídate ahora. Un abrazo. Chao, chao. Si usted marcó, ha cambiado o se encuentra temporalmente suspendido. Este tiene un canal que se llama Last Fit. No sube vídeos, el cabrón. Es un vago, pero es un buen amigo. La que no subes vídeos, si te nomino en un reto, igual subes el reto, ¿no? ¿Has nominado algo? Está siendo nominado en riguroso directo delante de todos los pickings. ¿En riguroso directo? No, directo de la cámara que está grabando. Ah, güey. ¿Tienes suficiente potencia física? ¿Para hacer el qué? ¿Para reventar la sandía con tu potencia? ¿Para reventar el qué? Joder, ¿has visto el reto de la sandía? Si estás todo el día viendo vídeos de YouTube. Ah, la sandía. No he visto ningún periodo, he visto las mías todas las mías. Pues tienes que reventar la sandía con la fuerza de tus brazos contra tu pecho, como si matases a alguien. Al abrazo del oso, ¿no? Al abrazo del oso. ¿Aceptas? Yo lo intento. Con el brazo derecho. Ah, bueno, que estabas lisiado, ¿no? Sí, sí. Con poco este polvo. Vale, vale. Pero aceptas, lo intentas o algo hacemos, ¿qué? Vale, yo lo intentaré. Vale. Si no vas a quedar aquí como un cagón delante de todos los pickings. Vale, vale. Venga, tío. Venga. Cuídate. Chao. Chao. Bueno, chicos, aquí la prueba de que han aceptado el reto los tres. Y espero que os haya gustado mucho el vídeo. Yo me voy a ir a poner calor seco aquí para ver si se me pasa este dolor en el pectoral. Y espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y como siempre os digo, muchas gracias por verme. Os mando un saludo, un abrazo y hasta luego.